Si el gasto apretado está asfixiando a tu monedero, ven a Bodega Ahorrera y surte tu despensa con tu morralla. Suavizante en sueño 740 mililitros, limpiador brazo 1.2 litros, 3 complit 66 mililitros, gotex maxi 6 piezas y más a 10 pesitos. Cuando más lo necesitas, tu morralla vale más en Bodega Ahorrera. Prepárate en la red de universidades más grande del mundo. Prepárate en UVM. Te ofrecemos una gran variedad de planes de estudio que se ajustan a las necesidades de la vida laboral. Iniciamos clases semestrales el 7 de febrero. A tu cita en universidaduvm.mx o llamar 01800000886. UVM, tu preparación, nuestra pasión. ¿Cuándo fue la última vez que imaginaste? Imaginé que mi casa podría ser mejor. Mejor para nuestra historia. Me acerqué al Infonavit y hoy tengo Mejoravit, el crédito más barato para remodelar tu vivienda. Es fácil, es tu derecho como trabajador. Con Mejoravit, vuelve a imaginar. Infonavit. ¡Uno, dos, uno, dos! Vive el super domingo con los precios bajos de Comercial Mexicana y Mega para que anotes un touchdown. Aprovecha que la rachera marinada marca su carne de 600 gramos, está solo 105 pesos. Y el bistec para sal de reza, solo 128 pesos del kilo. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta tu red o seis. Vive el amor a tu manera con Movistar. Llévate un Moto G4 Play por 349 pesos al mes con 3.000 megas para navegar. Llamadas y redes sociales ilimitadas. Además, tres meses gratis de Spotify Premium. Movistar, elige todo. Detalles en movistar.com.mx Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud Secretaría de Salud Gobierno de la República Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda previo a los sobrenfines distintos a los establecidos en el programa. ¡Apúrale! Ven y ahorra a Choncho en Chedragui. Te damos 30% de descuento en todas las botanas, Marcel. ¡Sí! 30% de descuento en todas las botanas, Marcel. ¿Qué esperas? Tienes hasta el 5 de febrero para aprovechar estas y muchas ofertas más en Chedragui. ¡Súper mexicano! Estrena tu primera camioneta y comienza el año lleno de aventuras. Lleva de hoy una Renault 2 de 2017 con pantalla de 7 pulgadas, navegador y cámara de reversa. Ven a tu agencia Renault más cercana, realiza una prueba de manejo y descubre lo que Renault tiene para ti. Ya llegué. Papá, ¿qué me trajiste? Mamá, mira lo que me trajo mi papá. A ver, ¿qué es? Es un imán de 911. Mira, ya tenemos 911 en México. Sí, un solo número para atender emergencias. Eso está buenísimo. Hay que ponerlo en el refri. En México ahora contamos con un número único de emergencia, 911, donde se atienden situaciones médicas de seguridad y protección civil las 24 horas todo el año. www.go.mx-911911. Recuérdalo, úsalo y cuídalo. Gobierno de la República. Esto es lo que vamos a hacer. Tú corres por la pantalla. Ok. Y nosotros hacemos una carga de botanas. ¡Vamos! Ven a Samsung y haz la jugada ganadora con los ahorros que tenemos para ti. Ahora 10% en tu primera compra al solicitar tu tarjeta de crédito Samsung y Musa. Y 18 meses sin intereses más 3 mensualidades de bonificación. Samsung te da más. Bando del 3 al 6 de febrero. Consulta términos, condiciones y categorías participantes en club. ¡Qué bueno que pudieron organizar la despedida de soltero en Las Vegas! Ya sé, amor. Solo serán unos días lejos. Unos cuantos días, amor. Pero tú diviértete y disfruta. No te preocupes si no me puedes contestar. Escríbeme solo cuando sea necesario, ¿sí? Esto es algo que nunca te va a pasar si no envías flores. Envíaflores.com Envío gratis usando el código del descuento Clavel. Viva la emoción del americano en Radio Shack. Smart TV LG de cincuenta y cinco pulgadas a solo nueve mil novecientos noventa y nueve pesos. Y hasta veinte por ciento de descuento en barras de sonido LG. Y paga hasta dieciocho mensualidades. Amamos la tecnología. Víjese al sector breo. Su restricción se entienda. La Comer. Mayo. Por último en dos mil diecisiete. Para Proyecto. La Comer. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas dos mil diecisiete. Para proyectos que buscan expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio en primer lugar es de ciento cincuenta mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el tres de abril del dos mil diecisiete. Para mayor información visite el sitio triple W punto cefp punto gov punto MX. Cámara de Diputados. Sextagésima tercera legislatura. En México importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos y la pagamos en dólares. Como en dos mil dieciséis subió el precio internacional de la gasolina y también aumentó el precio del dólar. Hoy la gasolina cuesta más. Si en el futuro baja el precio internacional de la gasolina o disminuye el costo del dólar. La gasolina costará menos. La Comisión Reguladora de Energía monitoreará y comunicará los precios. Y Profeco vigilará que te vendan litros de a litro. Conoce más en triple W punto gov punto MX diagonal apertura gasolinas. Gobierno de la República. Si el gasto apretado está asfixiando a tu monedero, ven a Bodega Orrera y surte tu despensa con tu morralla. Galletas Marías Gamesa cuatrocientos treinta y dos gramos. Café de olla Nescafé ciento setenta gramos. Higiénico Regio Luxury seis piezas y más a sólo veinte pesitos. Cuando más lo necesitas, tu morralla vale más. En Bodega Orrera. Por primera vez en México, evaluar es para mejorar. Sé que a veces el camino no es claro. Con menzona de niebla. O que el viento pega con fuerza. Pero por más que nos llueva y se ponga resbaloso, con precaución evitaremos derrapar. Con lluvia, neblina, viento o nieve, respeta las señales. En casa te espera. Mantenemos las carreteras para que no te quedes en el camino. Más información en www.gov.mx-sct. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Como en Walmart hay precios bajos todos los días. No alcanzo para mucho más. En Walmart, comprévalo en tu ticket. Disfruta el super domingo con 12 packs de cerveza Corona o Corona Light en lata. Dos por doscientos treinta y cinco pesos. Y Buffalo Boneless Tyson de seiscientos gramos a ciento veintiún pesos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Evita el exceso. No te pierdas el grupo. Uno, dos, una, dos. Viva el super domingo con los precios bajos de Comercial Mexicana y Mega. Compra un 12 pack Indio, Sol o Tecate Light. Lleva gratis botanas habitas como ochentos torciditos, toritos nachos o pacateaxo quexo. Aprovecha. Compra un 12 pack y llévate la botana gratis. En Comercial Mexicana y Mega. Precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta febrero nueve. Consulta códigos participantes. Bienvenido a UVM, una de las tres universidades privadas preferidas por los empleadores, donde nueve de cada diez empresas están dispuestas a contratarte a terminar tus estudios. UVM, tu preparación. Nuestra pasión. Llama al cero uno ochocientos cero 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 ocho ocho seis o entra a universidaduvm.mx. Vive el amor a tu manera con Movistar. Lleva tu Lenovo Casa Esport trescientos cuarenta y nueve pesos al mes con tres mil megas para navegar. Llamadas y redes sociales ilimitadas. Además, tres meses gratis de Spotify Premium. Movistar, elige todo. Detalles en Movistar punto com punto MX. Prepárate para disfrutar la emoción de este fin de semana con los precios más bajos de Bodega Orrera. Esportivis Samsung de cuarenta pulgadas a cinco mil novecientos noventa pesos. Y Bafle de quince pulgadas KSR a dos mil ciento noventa pesos. Bodega Orrera, la campeona de los precios bajos. Reír, soñar, vivir. Vuelen desde quinientos cuarenta y ocho pesos. Viva el bus. Lo que necesitas para volar. Consulta términos y condiciones. Familia Gómez. Presente. Familia Pérez. Presente. Familia Ruiz. Presente. Muy bien, todos los presentes hicieron preinscripciones. Estamos listos. Acuda a la escuela más cercana a tu domicilio e inicia el trámite para ingresar a preescolar. Primaria y secundaria. No te quedes fuera. Para mayor información consulta a www.gov.mx.z. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ve por tus amigos y visite Nópticas Lux, que tiene para ustedes una increíble promoción, pues les brinda el treinta por ciento de descuento a partir de dos compras de anteojos optálmicos o solares. Comparte con tus familiares, pareja o amigos de esta increíble promoción que solo encontrarás en Ópticas Lux. Ópticas Lux, confianza a la vista. Springer, lo necesita. Springer, noventa años comprometidos con tu descanso. Amor, salió de repente y me invitaron al estadio unos amigos y quería saber si... ¿Y si puedes ir? ¡Claro que puedes ir, corazón! Es más, pase primero a la casa. Allá hay botán y bebidas para antes del partido. No te preocupes por el tiradero. Yo recojo más tarde. Esto es algo que nunca te va a pasar si no envías flores. Envíaflores.com Envío gratis usando el código de descuento Clavel. Comienza el año estrenando el mejor auto para tu familia. Un Renault Logan 2017. Equipado con bolsas de aire, Renault ABS, pantalla de siete pulgadas con GPS, aire acondicionado y amplio espacio en cajuela. Ven a tu agencia Renault más cercana. Realiza una prueba de manejo y descubre lo que Renault tiene para ti. Liverpool. Solo en el Tianguis de Mamalucha, encuentra frescura al precio más bajo los siete días de la semana. Lechuga romana, ocho ayotes sin espinas, a cinco besitos al kilo. Xícama, a diez besitos al kilo. Y aguacate en maya, a solo veinticinco besitos al kilo. Bodega Ahorrera, la campeona de los precios bajos. Conecta tu vida en Coppel. Visita el módulo de AT&T y Spendane GX Style. Te encantará su diseño exclusivo y delgado de 6.9 milímetros. Además, tiene cámara trasera de ocho megapíxeles y frontal de cinco. Llévatelo hoy mismo y recibe el diez por ciento de su valor en dinero electrónico. Mejora tu vida. Coppel. Vale del quince de febrero. Ya ha inaugurado oficialmente el parque central. Hola. ¿A qué hora lo inauguran? No, ya trataron el listón. Pero si usted no vive aquí. Pero vivo aquí hace años. Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos. No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral. INE. Apúrale, ven y ahorra a Choncho en Chedragui. Te damos a elegir. Televisor Sanjui, treinta y dos pulgadas Smart TV. O paquete de baffles Fusion, quince pulgadas, activo pasivo. A solo tres mil setecientos noventa y cinco. ¿Qué esperas? Tienes hasta el seis de febrero. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui Supermexicano. A los mexicanos en Estados Unidos se les deben respetar sus derechos. En el Senado, vigilamos su protección permanentemente, porque su aporte a la cultura y economía de ese país es invaluable. Para la defensa y protección de tus derechos, llama al uno ochenta y cinco cincuenta y cuatro sesenta y tres sesenta y tres noventa y cinco. Senado de la República, legislando con visión de futuro. Sexta décima tercera legislatura. En el Estado de México hay historias que cuentan. Habla Rubí Pérez. Tengo la beca de manutención y lo uso para pagar colegiatura, uniforme, material didáctico que se nos pide. En el Estado de México, seiscientos noventa y cinco mil niños y jóvenes, alumnos de educación básica, media superior y superior cuentan con becas. Es como una ayuda hacia mi hogar. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esto es lo que vamos a hacer. Tú corres por la pantalla. Ok. Y nosotros hacemos una carga de botanas. ¡Vamos! La juzgada gana no está en Sam's Club. Con pantalla Sony de cincuenta y cinco pulgadas, 4K Smart TV. A solo dieciséis mil novecientos noventa y nueve. Y dieciocho meses sin ingreses más tres mensualidades de bonificación con tarjetas participantes. Sam's Club te da más. Pálido del tres al seis de febrero. Consulta categorías participantes, términos y condiciones en club. El cinco de febrero, México y la super... Quédate para disfrutar los Clash Watts de Potencias. Como en Walmart, a frisos bajos todos los días, no alcanzas para mucho más. En Walmart, comprébalo en tu ticket. Disfruta el Super Domingo con doce packs de cerveza Corona o Corona Light en Latra, dos por doscientos treinta y cinco pesos. Y Buffalo Bones Tyson de seiscientos gramos a ciento veintiún pesos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Evita el exceso. El Lufiera no existe. Ven hoy al último fin de semana de rebaja sobre rebaja del Palacio de Hierro. Aprovecha hasta cincuenta por ciento de descuento, más veinte por ciento de descuento adicional y hasta doce meses sin intereses con tarjeta Palacio, bancarias, en ropa, calzado y accesorios. Febrero tres al seis. Soy totalmente el Palacio. Consulta terminación de cienes y que te entienda. Por primera vez en México se realizó una consulta muy importante. Se consultó a comunidades indígenas sobre su educación y cómo evaluarla. Para los pueblos indígenas es importante la comunicación con la escuela. Un mejor vínculo con la comunidad y los maestros. Que vayan profes de dos idiomas. Que los maestros conozcan la cultura del pueblo y participen en ella. Cómo pensamos, cómo vivimos. La educación es un derecho. Ser consultados y participar también. Evaluar es para mejorar. Si el gasto apretado está asfixiando a tu monedero, ven a Bodega Ahorrera y sube tu despensa con tu morralla. Galletas, marías, gamesa, cuatrocientos treinta y dos gramos, café de olla, enez, café, ciento setenta gramos, higiénico, regio, luxury, seis piezas y más. A sólo veinte pesitos. Cuando más lo necesitas, tu morralla vale más en Bodega Ahorrera. En México importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos y la pagamos en dólares. Como en dos mil dieciséis subió el precio internacional de la gasolina y también aumentó el precio del dólar. Hoy la gasolina cuesta más. Si en el futuro baja el precio internacional de la gasolina o disminuye el costo del dólar, la gasolina costará menos. La Comisión Reguladora de Energía monitoreará y comunicará los precios. Y Profeco vigilará que te vendan litros y al litro. Conoce más en www.gov.mx, diagonal apertura gasolinas, gobierno de la república. Puedes contagiarte de Secretaría de Salud, gobierno de la república. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos de los establecidos en el programa. Liverpool Legend. ¡Uno, dos, uno, dos! Vive el super domingo con los precios bajos de comercial mexicana y mega, para que anotes un touchdown. Aprovecha que la ranchera marinada marca su carne de seiscientos gramos, está a sólo ciento cinco pesos. Y el bistec para azar de reza, sólo ciento veintiocho pesos del kilo. En comercial mexicana y mega, precios bajos. Ven y compruébalo, hasta febrero seis. ¡Universal! Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Veinticinco por ciento en dinero electrónico en vinos y licores, del veintiocho de enero al cinco de febrero. Así es, del veintiocho de enero al cinco de febrero, veinticinco por ciento en dinero electrónico en vinos y licores. No dejes pasar esta súper oferta. Soriana Mercado. Al cinco de febrero, sus transcripciones sonicas de Soriana Express. Inicio seco de dos mil dieciséis, cero siete cincuenta, pese cero ocho. Vigencia del veintitrés de enero a diez de marzo dos mil diecisiete. No participan autos, servicios, tiendas de conveniencia y farmacias de cadena. Consulta las bases en www.coca-cola.com.exe. ¿Y tú de qué la giras? Yo de carpintero. Yo de taxista. Soy oficinista. Yo de ganador. ¿Qué? Tú también. Gírala de ganador con Coca-Cola. Busca las tapas verdes en Coca-Cola 600 mililitros. Y podrás ganar millones de productos gratis. ¿Y tú de qué la giras? Yo de giro de ganador. Coca-Cola, siente el sabor, haz deporte. Si el gasto apretado está asfixiando a tu monedero, ven a Bodega Horrera y surte tu despensa con tu morrera. Galletas, mallas, gameza, cuatrocientos treinta y dos gramos. Café de olla, anexcafé, ciento setenta gramos. Higiénico, regio, luxuri, seis piezas y más. A solo veinte pesitos. Cuando más lo necesitas, tu morrera vale más en Bodega Horrera. Ay, maestra, es que no sé qué bachillerato elegir. Hay uno que todos quieren, pero la verdad a mí me quedo lejos. Y los que están cerca, no sé si sean buena opción. En realidad, todas las opciones son de calidad, Clau. No porque sean de alta o baja demanda significa que son buenas o malas. Analiza todas las opciones. Existen muchas opciones de bachillerato. Infórmate, elige bien y no tires la toalla. Comipens. Estelena tiene para ti. La que, que, que buena. Última oportunidad de la gran venta de liquidación Suburbia. Aprovecha rebajas hasta del cincuenta por ciento. Más veinte por ciento de descuento adicional en todo lo ya rebajado. Sí, escuchaste bien. En todo y sin excepciones. Encuentra blusas de doscientos noventa y ocho a solo ciento ocho pesos. Y hasta nueve meses sin intereses. Suburbia, moda para la vida real. Válido a febrero de dos mil y siete. A su presente y fortísimo. Consulta, etcétera. Un grito de dolor. Unió para siempre la vida de dos hermanas. Mientras una moría. La otra nació. Solo para descubrir el lado oscuro de este mundo. Sin seno sí hay paraíso. Lunes a viernes, diez treinta de la noche, Gala TV. La CNDH es un organismo ciudadano que está para defenderte. Cada año atiende más de sesenta mil quejas sobre autoridades o servidores públicos que no respetan los derechos. El ochenta por ciento de los casos ya están concluidos. Una queja resuelta es un paso más hacia la justicia. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Constitución nos da cimientos sólidos para construir el futuro. Conócela. Enseña a tus hijos sus derechos y obligaciones. El Teatro de la República fue testigo de su creación. Y en el centenario de la Constitución, el Senado convierte el recinto en un legado para la nación. Senado de la República, legislando con visión de futuro. Sexagésima tercera legislatura. Como en Walmart hay pesos bajos todos los días. No alcanzo para mucho más. En Walmart comprébalo en tu ticket. Detergente líquido Great Value de siete litros a noventa y nueve pesos. Y papel higiénico Pétalo Rendimax de doce rollos a sólo dos por ciento diez pesos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. ¿Qué onda Juan? ¿Vas a la fiesta o no? La verdad prefiero estudiar para el examen de Comipems. ¿Prefieres estudiar algo en una fiesta? ¿Sabes a cuántas fiestas voy a ir si entro al bachillerato que quiero? ¿Neta? ¿Qué? ¿Estudiamos juntos? El examen de ingreso está cerca. Consulta tu guía y prepárate. Recuerda registrarte y llenar tus opciones de bachillerato. No tires la toalla. Lo mejor está por venir. Comipems. Amiga, descubrí que Soriana sigue bajando los precios. Pantalla Views, treinta y dos pulgadas a dos mil novecientos cincuenta pesos. Smart TV cincuenta y ocho pulgadas de diecisiete mil novecientos noventa a diez mil novecientos noventa pesos. Y veinticuatro veces sin interés con tarjetas participantes. Me gusta. Descubre lo que sólo Soriana tiene para ti. Soriana Hyper y Super. A ver, recuerda sus descripciones. Gracias. 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 Gracias.